La intolerancia y agresividad que experimentamos en la sociedad llegó a un nivel que nos exige decir basta de violencia con las nuevas generaciones entre adultos en las calles en las redes sociales con el medio ambiente en la política o con los inmigrantes hacia donde miremos podemos ver focos de violencia que nos sugieren ir contra corriente generando una nueva cultura este mes en ciudad nueva ponemos en luz el valor de las emociones el buen uso del lenguaje y reconocer el valor de cada persona entendiendo que si nos ponemos en el lugar del otro encontraremos en la diversidad una posibilidad para enriquecernos